En esta ocasión estaré presentándoles la canción Feno del artista colombiano residente en Miami, Celgino. Para los amantes del trap, recomiendo escuchar este tema. A continuación escucharemos un previo, pero recuerda dar click al enlace que te dejo en la descripción para que vayas a escuchar el material completo y sigas a Celgino en todas sus redes sociales. Paloma Mami vuelve a paralizar las redes sociales publicando estas impresionantes fotos en Puerto Rico. En el caption escribía, ¿Quién habrá tomado esta foto? Su novio le contestó, de seguro un hombre con mucho talento. Por su parte, Anuel estuvo bromeando sobre un reto de su más reciente canción china junto a Daddy Yankee, Karol G y J Balvin. En el caption de la publicación escribió, Este es el chale más zángano y más estúpido que yo he visto en mi vida entera. Tuve que ser yo mismo el que lo hizo. Este brillo en estos ojos es de satisfacción. Ya tengo el Whatsapp estallado de Joa. ¿Por qué? El hecho es que estamos ya aquí muy cerca de Santander. Esta mañana estuvimos en Barcelona y familia fue impresionante. La pasamos brutal y ya esta noche rompemos en Santander. Acá no comieron. Por ahí hay un pajarito, pero no lo... ¡Ay, pelo, 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 pelo! ¡Por qué era el pajarito! ¡Mira lo que viene ahí! ¡Mira lo que viene ahí! ¿Sí trajiste la mayonesa? Obvio, vean, hasta allá. No es que solo había que... Y la vieja me dijo que la tienes que pagar y yo no me importa, me vente. Yo regué aquí, regué aquí, 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 aquí. Allá está Je, eliminando la evidencia. Que si es de algún artista de aquí, sí hay par de ellos. Está Paloma Mami, Tommy, ¿cómo es Tommy? Tommy Boyzen, el Pablo, el chamaquito que canta. Pablo Chile. Pablo Chile. Esos tres así, en verdad, son los que he escuchado de aquí, que están durísimos. Paloma Mami, ¿sabes? Me gusta mucho su flow. ¿Se siguen en Ince? A ella no, no, no. No nos seguimos, pero la música está... Está bien, está buena. ¿Te vas a enamorar de ella, sí? No, no, no. Para que te fijes. Y algo que se pueda venir por ahí más adelante, ¿te gustaría alguna colaboración con algún artista chileno? Sí, claro, me encantaría, claro que sí, claro que sí. Hay que... Yo estoy dispuesto a trabajar con, ¿sabes? Con todo el mundo. Y grabo con gente de otros lados, ¿sabes? Con gente de Argentina, de Panamá, de Colombia. Y yo creo que esos juntos hay que hacerlo, es necesario. Sech en estos momentos también la está rompiendo por otro lado y lo vemos también colaborando junto a ti. ¿Qué es lo que tiene este nuevo ritmo, esta nueva sangre también en la música urbana donde tú también estás incluido? Mira, yo te diría que es más... Si te fijas los tonos y eso, son más R&B, es algo más suave, más romántico para la mujer y que era lo que hacía falta. Más coqueto. Sí, hacía... Ese sonido hacía falta y yo creo que eso fue lo que hizo que nosotros nos metiéramos por ahí. Buenísimo. ¿Y cómo se logra llevar también este sueño, que me imagino que lo tenías de muy niño, de poder ser conocido, de llevar la música a nivel mundial? Y de un rato para otro ves ya que da un golpe gigantesco, estuviste en los premios Juventud también hace poco. ¿Cómo se lidia día a día con toda esta fama? Mira, pues, ¿qué te puedo decir? Es como que, ¿sabes? No normal, ¿viste? Pero es que a veces uno ni se da ni cuenta, ¿sabes lo que te digo? Cuando eso llega. Y yo lo que hago es disfrutándome el proceso, en verdad. A mí me gusta lo que está pasando, lo que hago. Así que, ¿sabes? Gracias a Dios, pues, no he tenido ningún tipo de problema y, ¿sabes? Estoy disfrutándome el proceso. Y esto ha sido todo. No olvides suscribirte para mantenerte informado de las últimas noticias, tops y curiosidades del género urbano. En la descripción de este video te dejo mis redes sociales y mi número de contacto para promociones y negocios. No siendo más, muchas gracias por tu atención. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!